¿Qué tal amigos? Soy Alex Garmoso, estoy en vivo aquí en el show que marca diferencia todos los sábados por Telemundo Caracu 47 y me encuentro en Texas para traerles a usted lo mejor de la gastronomía y la mixología en la ciudad de Nueva York, en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy floral, pero también muy duro, así que muy contrastante. ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho! El restaurante extraordinario Chef Masa en Texas para traerles a ustedes lo mejor de la gastronomía y la mixología. No se puede probarlo ahora mismo. ¡Wow! Gracias, señores. A regreso le ofrecemos entonces una entrevista extraordinaria con todo el equipo aquí de Texas. Estamos en Tribeca, New York, en vivo, el show que marca diferencia. Closado por Telemundo, Canal 47, en vivo. Así, señores, regresamos de nuevo en este maravilloso viaje de la gastronomía y estamos en Texas y del emprendimiento. No se olviden que este show es una variedad. Es una variedad y por eso, de otra forma, tenemos una variedad de sushi. Pero te voy a decir algo. Él es de Puerto Rico. Kevi Nen Ho. En Ho. ¿Cómo es? En Ho. Ok. Kevi Nen Ho. ¿Tú eres puertorriqueño? Sí, puertorriqueño. Sí, puertorriqueño. Hoy tenemos masa toro. O sea, es fatty tuna toro. Lo cortamos y lo ponemos en el seaweed con el rato y lo ponemos con escalón en el medio. Y un poco de wasabi dentro. Ok. Yo creo que te entendí perfecto lo que tú me dijiste, pero yo te voy a ayudar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Lo hice yo. A regreso llevamos muchos más detalles de este restaurante en Texas, Tribeca, New York City. De más detalles de lo que es la gastronomía. Estamos en vivo. ¿Por dónde? Telemundo 47. En vivo. En vivo. Close it. So, you want to melt the cheese. The cheese goes around the burger. Taste it. The way it's sizzling, the meat, the cheese on top, everything is just perfectly beautiful here. Get, you cover it. The smoke is going to go into the buns, into the meat too. What is this? Chopsticks. Here. It has like very nice, how do you say, the smelly taste. It's like just perfect for the burger. So this one too big though. What are you going to put in your mouth? Too much. Okay. So I'm going to cut it a little bit smaller. Then I'm going to get the scallop from there. Okay, perfect. So here you take it, then you break it. You don't cut it. You want to make like pieces. What we're going to do here, we're going to try to cover it with every weight. What then? Good. He's not cooked for the outside, so it's not cooked. It's cooked for the out one of the tantoess. It's made of the taste. It's cooked for the fish and the fresh fish. And the fish and the fish is not cooked for the fish. But when it's cooked, it's going to make a particular taste in the fish. Vamos a hacer una tarta aquí. Este es el Wagyu, de Japón, que viene de Japón, ¿verdad? Es exclusivo. Te conseguí. Por fin te conseguí. Y te voy a decir, Ardo, tú eres sumamente orgulloso. Gracias. Como hispano, mexicano, este es bajo la responsabilidad de una de las cocinas más grandes que tiene la ciudad de Nueva York. Texas es un restaurante japonés con una exclusividad increíble que nos encontramos en el VIP solamente para reservaciones. Cuando alcanzamos a descubrir quién tiene la responsabilidad de todo esto, de los restaurantes del Chef Masa, es el Chef Gerardo de México. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Dios te bendiga. Bueno, te voy a invitar en mi botella, te voy a invitar un shot, porque esto hay que celebrarlo, hermano, definitivamente. Y aquí en Texas los shots son de bambú y los tienen congelados. Bueno, hermano, como decimos así con el tequila, ahora sí. Ahora sí. Salud, hermano. Salud. Dios te bendiga. Gracias. Hablemos de ti. Hablemos de ti, hermano. ¿Cómo estás? No sé, un poquito... Por todos lados. Es una locura la responsabilidad que tienes aquí. ¿Cuánto es el staff? ¿El número de compañeros de trabajo que tienes? Contando con la frente de los meseros y todo, son como 35 o 40 personas. ¿Cómo llegas aquí a Nueva York? Hace como 10 años me cambié de San Francisco. Vivía en San Francisco. ¿Qué haces en San Francisco? Trabajaba para restaurantes japonés también. ¿Qué tiempo tienes como chef? Como chef ya casi van a ser 30 años. Otro show más. Ahí vamos otra vez y elijo aniversario, 30 años. Pero te voy a decir algo. Y el Che Maza ha sido de inspiración a ti y de motivación. Sí. Esa oportunidad que te dio de estar a la cabeza de toda esta responsabilidad es increíble. Sí. Y trabajar para él no es fácil. No es fácil. Es... Es súper exigente. Exigente. Y siempre te está retando, siempre te está dando algo nuevo. Nunca estás cómodo. Cuando te sientes cómodo, te levanta. ¿Ves? Órale. Como que te tira de la cama y te hace despertar otra vez. Porque te da un nuevo reto. Cada vez que ya tienes, que uno piensa que, oh ya, domino este lado. Siempre te está aventando, como dicen en el béisbol, te avienta una bola baja. ¿Ves? Sí. De la cual me siento muy honrado estar aquí compartiendo con ustedes. Sí. Y descubriendo su gastronomía, su emprendimiento, la parte empresarial, gracias al Che Maza también que nos permitió estar aquí. Gerardo, estar en esta posición que te encuentras, no perder el piso, la humildad, es muy importante. Sí, porque si pierdes el piso te caes. Y cada caída duele, ¿ves? Hay veces que se cae uno y se tiene que levantar otra vez. Pero más que nada siempre ser humilde. Es lo que te hace crear un grupo que te ayude a seguir adelante, a estar arriba. Cada uno de ellos te sigue los pasos tal y cual. Tiene un respeto contigo, una admiración en la preparación de los platos. O sea, se ve la dedicación y sientes la disciplina. Cuando ves que estás detrás de todo esto, es un hispano y uno dice, wow, qué orgulloso se siente. ¿Esto se come así? Tal cual. Sí. Solamente lo agarras, lo tomas, le quitas la cascarita. ¿Así? Y tiene la salsa. ¿Dónde? Aquí. Entonces, lo agarras también un poquito. ¿Así? Ya. Pruebo yo también. Regularmente le ponemos así. O sea, los dedos. Oh, así. Ok. Bueno, yo no sé, con el permiso tuyo, yo voy a seguir comiendo esta hamburguesa. Porque en verdad que es la mejor hamburguesa de la ciudad de Nueva York. En vivo. Este es una entrevista exclusiva aquí, vivo en directo a este show que marca diferencia todos los sábados por Telemundo 47. Gracias, en verdad, a la cadena Telemundo y Telemundo 47 por darnos la oportunidad de presentar nuestro show en vivo todos los sábados. Y en vivo en Telemundo, que es la productora que se encarga de llevar este show todos los sábados. Y el equipo, por supuesto, de Marcos, Carlos, Charles, que trata de estar todos los sábados unidos con ustedes. En vivo Magazine y todos nuestros patrocinantes, muchísimas gracias. A regreso, volvemos con mucho más de Alex Hermoso en vivo. Y vamos a presentar los postres, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Qué tenemos aquí? Uh, uh, it's rice pudding. ¿Este es rice pudding? Yeah, this is the rice pudding and this is the... ¿Este rice pudding? Pumpkin, um, yes. Pumpkin cake. Oh, wow. Ay, lo voy a probar. Y esto es hora 18 kilatras. Yep. ¡Mmm! ¡Mmm! No, ustedes en verdad que están pasados. Salud, hermanos. Salud. Salud. Y bueno, y complacido de compartir contigo esos 30 años de carrera. Feliz que gente como tú nos inspire a nosotros a seguir triunfando en una ciudad como esta, Nueva York y en los Estados Unidos. Porque emprender no es fácil, pero tampoco es difícil. Sé que solamente es el comienzo de estos 30 años. Y de parte de todo el equipo de En Vivo Entertainment con Telemundo 47. Estamos felices de que tú nos de ese empujoncito a cada uno de nosotros los hispanos. Más de los que nos siguen detrás cámaras para que podamos seguir adelante y podamos alcanzar nuestras metas. Gente como tú que nos motiva. Gente como tú que llega a esta ciudad para cumplir tus sueños. Tú hoy estás celebrando 30 años. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, ya saben, ustedes siguen las redes sociales a La Hermoso TV. En Vivo por Telemundo 47. Aquí estoy con el Che Gerardo. En Vivo, porque estamos en el show que marca diferencia por Telemundo Canal 47. En Vivo. Este programa es patrocinado por Interbrokers Insurance Inc. Boutique de seguros especializada en múltiples productos y servicios en Latinoamérica y Estados Unidos. Visítanos en www.interbrokers.us o llámanos al 305-499-4366. Exotic Wall Finishes and Design. Plasma el histórico arte visual a tus espacios con una mezcla de nuestros colores y acabado veneciano. Bringing Walls to Life. Visítanos en www.exoticwallfinishes.com o en arroba Exotic Wall Finishes o llámanos al 305-801-2581. Body Rx Anti-Aging. Proveemos estrategias naturales y un estilo de vida saludable para que usted alcance su mayor potencial de salud. Visítanos en www.bodyrxantiaging.com o síguenos en arroba BodyRx Miami. Bella Hair International. Hidratación y regeneración capilar. La mejor alternativa de alisado para tu cabello con productos 100% orgánicos. Visítanos en www.martasilvabelahair.com o en arroba Bella Hair guión piso international o llámanos al 786-763-9944. En vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En vivo Magazine. Síguenos en arroba En vivo Magazine. Buenos Aires Restaurant. Delita tu paladar con la tradicional y auténtica comida argentina solo en Buenos Aires Restaurant. Llámanos al 212-228-2775 o visítenos en la web en www.buenosairesnyc.com o en arroba Buenos Aires NYC. Por primera vez en Woodbridge, New Jersey. En el Woodbridge Center Mall. El circo Hermanos Vázquez. Trapecistas, malabaristas, acróbatas internacionales. Con la carpa gigante. Lo vio en la televisión. Ahora en Woodbridge, New Jersey. En el Woodbridge Center Mall. Toda la familia. A el circo hispano número uno en los Estados Unidos. Boletos en taquillas o circovasquez.com ¿Qué tal amigos? Soy Alex Hermoso. Estoy en vivo en el show que marca diferencia todos los sábados por Telemundo Canal 47 y me encuentro con un empresario que me siento el honor de tenerte en este programa de televisión como emprendedor, empresario y puede ser humano. Muchas gracias. Ricardo Rosales, bienvenido. ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias Alex. De New York para Madrid. Gracias. Bienvenidos. Cuéntame, padre de seis hijos. Sí señor. Empresario. Estás en uno de los mercados competitivos pero que te he dado la originalidad de permanecer en este mercado por muchos años que son los seguros. Así es. Interbrokers. ¿Cómo llegas a Miami? Ah, mis orígenes se remontan a Venezuela en donde comencé mi carrera como corredor de seguros y recibí una invitación de una compañía de seguros de acá de Miami llamada American Bankers Life para representarlos en Latinoamérica. Desarrollé el negocio exitosamente y en un breve lapso de tiempo me relocalicé en Miami para poder escalar mi negocio al resto de Latinoamérica. De esa forma en el año 1993 comencé a venirme y me instalé definitivamente en el año 1995. Muchos años de experiencia. Empecé en el negocio de seguros en el año 1980 así que estamos casi a un año de tener 40 años ya en la actividad aseguradora. Interbrokers es una boutique de seguros. Cuando hablamos de una boutique de seguros te lo acompaña varios paquetes. Háblame de todo esto. ¿Qué hace el fin de la responsabilidad de esta compañía tan grande? Fíjate, cuando comencé a desarrollar el concepto de boutique de seguros de Interbrokers me afiancé en tres productos y conceptos fundamentalmente. El primer concepto es el concepto del seguro de vida. El seguro de vida es un producto que las compañías de seguros tienen para proteger la vida de las personas y que en caso de fallecimiento la familia reciba una indemnización de manera que la familia no tenga que usar sus propios recursos ni depredar los bienes de la familia ni de la empresa. Así que se recibe una indemnización y la familia puede continuar viviendo con una gran solvencia. Si se diseña eficientemente un seguro puede servir para múltiples usos. Uno de esos usos, por ejemplo, es la protección familiar. Otro es la protección de la herencia, los impuestos de sucesión. Si hay una empresa que tiene un hombre que es clave o una mujer que es clave se hace una póliza de seguro llamada seguro de vida para persona clave. Se pueden hacer acuerdos de socios para proteger las acciones de una sociedad de manera que si una persona de la sociedad fallece los herederos reciben una indemnización a cambio de otorgarle a la compañía las acciones de manera que ni la sociedad tiene que lidiar con herederos ni los herederos tienen que lidiar con socios. El seguro de salud se utiliza como una protección del patrimonio de manera que si la persona sufre una enfermedad no tiene que recurrir a sus propios recursos económicos para restablecer su salud. Ese es el segundo elemento de la ecuación de la protección de activos a través de pólizas de seguros. Y el tercero que nosotros utilizamos es una póliza de riesgos especiales. En riesgos especiales podemos cubrir arte, joyas, todos aquellos objetos valiosos e inclusive la seguridad de la familia. Me encuentro con Ricardo Rosales y vamos a estar en Nueva York pronto. Y parte de lo que vamos a hacer en Nueva York ambos es brindarle una información exacta de lo que es la variedad de seguros y las oportunidades que se les ofrece. Interbrokers es una boutique de seguros que te ofrece varios productos. Y Ricardo con su amplia experiencia durante muchos años le ha ofrecido a cada uno de sus clientes el profesionalismo y la exactitud de lo que es la información se refiere. Bueno, vamos a seguir haciendo el recorrido de estas oficinas de Interbroker aquí en Miami. Y es verdad que estoy sumamente feliz de esta entrevista con mi gran amigo Ricardo Rosales. Ricardo, cuando hablamos de esta exposición de arte, tu oficina ha servido durante muchos años una locación perfecta para galerías de muchos artistas que han llegado aquí en los Estados Unidos a la cual he colaborado muchísimo. Correcto, sí. Sí, cuando inauguramos la oficina que se creó este espacio especialmente para una colección de arte que yo tengo y que quería exponer en este espacio. Un amigo galerista vino y me dijo ¿por qué no inauguramos tu oficina con las obras de un artista muy particular que es el maestro Juan Hongyi cuya obra principal reposa en nuestra pared principal? Y acepté y me pareció maravilloso. Y después vino otra gente de otra galería y me dijo permítenos el espacio para hacer una exposición. Y así ha sido por los últimos siete años. Se han hecho exposiciones acá. Muchos artistas inclusive han documentado su exposición para hacer una transición hacia los Estados Unidos buscando una visa o algo por el estilo que les permita vivir acá. Y entonces el espacio ha servido para que esos artistas expongan. Ellos han documentado y han sometido su caso al gobierno de Estados Unidos. No sabemos cuáles son los resultados porque no llegamos hasta allá pero hasta para eso ha servido. Para una obra de apoyo a los artistas internacionales. mayoritariamente que vienen a querer transicionar hacia los Estados Unidos. muy fuerte su experiencia de seguro. Por favor la información está en pantalla. Síganos por las redes sociales, página web y seguimos con mucho más. ¿Dónde estamos localizados? Estamos en el Doral, en el 8750 Northwest, 36 calle, en la suite 550. No está más que decirle a ustedes que me encuentro con Ricardo Rosales en Interbrokers Miami. Abrimos el corazón de este gran ser humano para esta entrevista maravillosa. En vivo con Areamos. Por Telemundo, Canal 47. Está en vivo. Este programa es patrocinado por Interbrokers Insurance Inc. Boutique de seguros especializada en múltiples productos y servicios en Latinoamérica y Estados Unidos. Visítanos en www.interbrokers.us o llámanos al 305-499-4366. Exotic Wall Finishes and Design. Plasma el histórico arte visual a tus espacios con una mezcla de nuestros colores y acabado veneciano. Bringing Walls to Life. Visítanos en www.exoticwallfinishes.com o en arroba Exotic Wall Finishes o llámanos al 305-801-2581. Body Rx Anti-Aging. Proveemos estrategias naturales y un estilo de vida saludable para que usted alcance su mayor potencial de salud. Visítanos en www.bodyrxantiaging.com o síguenos en arroba Body Rx Miami. Bella Hair International. Hidratación y regeneración capilar. La mejor alternativa de alisado para tu cabello con productos 100% orgánicos. Visítanos en www.martasilvabellahair.com o en arroba Bella Hair guión piso international o llámanos al 786-763-9944. En Vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso, con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Buenos Aires Restaurant. Delita tu paladar con la tradicional y auténtica comida argentina solo en Buenos Aires Restaurant. Llámanos al 212-228-2775 o visítenos en la web en www.buenosairesnyc.com o en arroba Buenos Aires NYC. Por primera vez en Woodbridge New Jersey, en el Woodbridge Center Mall. El circo Hermanos Vázquez, trapecistas, malabaristas, acróbatas internacionales, con la carpa gigante, lo vio en la televisión, ahora en Woodbridge New Jersey, en el Woodbridge Center Mall. Toda la familia al circo hispano número uno en los Estados Unidos. Boletos en taquillas o circovasquez.com ¡Mmm! Señor, estamos aquí. Take So Try Vaca. Ofrecer, ofrecer... ¡Ay, esa! Hola, América. ¿Cómo estás? Buena, ¿no? Ok, ¿tú sabes ver la salsa? Uh, la salsa es muy... No, no, yo te enseño. Mira, ven acá. Ustedes quieren saber porque tú eres puertorriqueño, tú naciste en Puerto Rico. Mira, es simple, tú haces... Sígueme a mi, yo voy para allá. Es para este lado, ¿no? Ah, ¿ves? Ah, producción, fome música que te iba aquí con Kelly bailando jazz.